Música Nuestro objetivo es mantener la cobertura en zonas urbanas donde se perciben niveles de marginación y lo que se pretende es poner a todos nuestros niños en igualdad de condiciones. Es preocupación del gobierno que presido contar con el apoyo total de los gobiernos federal y estatal para generar las condiciones de desarrollo humano de nuestras niñas y de nuestros niños. Es uno de los estados únicos en el país que está haciendo aulas de educación inicial indígena y eso es muy importante que ustedes lo sepan, que Quintana Roo, que nuestro gobernador, está comprometido con nuestras niñas y con nuestros niños. En Felipe Carrillo Puerto tenemos la tranquilidad que los recursos invierten donde estamos seguros que van a rendir frutos en nuestras niñas y en nuestros niños. Sabemos que mejorarles y dotarles de espacios para iniciar su educación y hacerlo en estas condiciones es cumplir e igualar los espacios donde se van a sentir respetados por sus gobiernos. Esta aula de Nostitlán es la palabra cumplida y nuestro compromiso una vez más de gobernar para servir. Muchas gracias y felicidades a todos los papás y a todos los niños y a los maestros también que hoy han sido en esta reunión. Es por eso que hoy aquí está una muestra del trabajo que estamos haciendo los tres órdenes de gobierno trabajando de la mano con el licenciado Roberto Borges en la última gira que tuvo la Secretaria de Desarrollo Social le pidió y le mostró estos proyectos, que estas aulas solo existen aquí en Quintana Roo y se lo mostró a la secretaria y le gustó la idea, lo de las aulas y los desayunadores. La secretaria le dijo, Gober, la Secretaria de Desarrollo Social va a poner 39 millones de pesos y ustedes van a poner la otra parte para hacer estos proyectos de las aulas y desayunadores. Y es así como en el estado, este 2014 se construyeron 23 aulas de licenciado indígena y 46 desayunadores escolares, atendiendo así a los niños y niñas del estado de Quintana Roo. Aquí en Felipe Carrillo Puerto se construyeron 15 aulas con este presupuesto y 4 desayunadores comunitarios. Es de la manera como está trabajando el presidente Enrique Peña Nieto y que nos ha pedido trabajar en equipo con el gobierno del estado. Y podemos hablar de cifras y números que maneja la Secretaría de Desarrollo Social pero ayer lo comentábamos en una gira que teníamos en José María Morelos lo importante no son los números ni el dinero que se invierte sino poder ayudar a niños, mujeres, abuelitos y a las personas que así lo necesiten. Así es como estamos trabajando los tres hombres de gobierno para mover a Quintana Roo y mover a México. Muchas gracias. Gracias.